Sí, pues comentarles que en la sesión del pleno pasado se discutió la cuenta pública de la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana. Esa cuenta pública del 2020, sí, también es similar a la de Mexicali. Resulta que hay observaciones de la Auditoría Superior del Estado, observaciones pues graves al funcionamiento de las finanzas públicas y el funcionamiento de los funcionarios públicos, al ejercicio de los funcionarios públicos, al trabajo de todos ellos, en ese año, el 2020, por el tema de algunos contratos que se hicieron con adjudicación directa cuando se tenían que hacer por licitación, algunos contratos que tenían que establecerse algunas garantías, fianzas para, en caso de no cumplir con el contrato o no hacer bien el trabajo del contrato y requerir por parte de los usuarios de devolución el dinero y ganando ellos un juicio, un amparo y demás, que tuviera que ordenarse una autoridad judicial, devolver el dinero, tuviera que establecer una fianza, una garantía para la empresa que devuelva también la parte que le tocaba. En este caso, por ejemplo, Fisamex, que recaudó el 20% de comisión por todo lo cobrado y resulta que el 20% de comisión, pues no se establecieron fianzas y demás y pues ya se perdió, en el 2020, por ejemplo en Mexicali, se condenó a la CESPEM a devolver 55 millones de pesos. Y esos 55 millones de pesos, pues se supone que tienen que devolver el 20% Fisamex y Fisamex no lo está devolviendo porque ya no está Fisamex y no hicieron bien el contrato. Entonces es una grave responsabilidad de los funcionarios públicos y del funcionario público que estuvo en ese entonces administrando esa dirección. Y pues resulta que venía aprobada la de aquí, de Mexicali. Y me decían los diputados, bueno, aunque esté aprobado o negado, todo más sigue su análisis, discusión y, perdón, su análisis y si se encuentran y determinan responsabilidades, pues se le van a fincar responsabilidades a los funcionarios públicos que hicieron mal ejercicio en su función pública. Yo les comentaba, por congruencia, tenemos que, si sabemos y vemos estas observaciones que la propia auditoría nos dice, pues tenemos que negarla, ¿no? Tenemos que negarla, la auditoría nos sugiere negarla, pues tenemos que negar a nosotros aquí y por qué la estamos aprobando aquí. Y la de Tijuana esa sí viene negada por las mismas observaciones y, pues, ¿qué trato diferente tiene el que estaba director en 2020 en Mexicali que el que estaba director en 2020 en Tijuana en los organismos operadores del agua? Incongruente totalmente. Siempre nosotros hemos creído y hemos apostado a que las análisis y a que los dictámenes que vienen de la comisión de fiscalización siempre son objetivos, imparciales y apegados a derecho. En este caso, no fue así. Y nada más un caso, el tema de la comisión de aquí. Y las observaciones no las digo yo, las dice la propia auditoría. Esas mismas observaciones que nosotros hemos venido platicando a lo largo del paso del tiempo con el tema de PISAMEX, si ustedes también me han dado la oportunidad de platicar de eso, pues son las mismas observaciones que dijo la auditoría. Dijo, hey, ahí está esto, ¿no? Y, pues, resulta que, pues, le aproban la cuenta pública. Y eso fue un debate que nos aventamos.